Creo que hoy en día todo el mundo sabe que las comidas ricas son más insaludables. Pero no digo que todas las comidas ricas están así, sino que algunas comidas dulces o grasosas son insaludables. ¿Alguna vez han escuchado sobre una sustancia llamada acrilamida? ¿Qué es una sustancia cancerígena que estamos consumiendo con más frecuencia hoy en día? Y creo que yo también una de las personas que lo consumen mucho. Les gustan comidas fritas, como papas fritas que se venden en los restaurantes de hamburguesa. Este tipo de comida es una comida más representativa que contiene esta sustancia. Cuando comemos la papa cocida, no hay ningún problema. La acrilamida genera cuando fríes o haces alguna comida que contiene el carbohidrato y asparagina como la papa hasta 120 grados. Además aparece más cantidad de acrilamida mientras la comida contiene menos agua. Y aquí la comida con menos agua se calienta más rápido. Es cierto, ¿no? Según el resultado de un estudio realizado por el Instituto Internacional de Cáncer, esta sustancia es neurotóxica y hereditaria. De acuerdo con estos datos de la investigación, la ingesta continua de esta sustancia incrementa más posibilidad del riesgo de desarrollo de cáncer uterino, cáncer ovarico y cáncer de riñón también. También se dice que si una mujer embarazada come alguna comida con esta sustancia, su hijo también consume la misma sustancia por medio de la placenta de su madre automáticamente. Es lo terrible de esta sustancia. No solo comidas que se venden en los restaurantes generan la sustancia dicha, sino también podemos encontrarla en las comidas caseras también. Esto no es la cuestión del lugar, sino es la cuestión de los ingredientes y de la manera de la cocina. Hay probabilidad de aparición de la acrilávida en la galleta que tú preparaste para tu hijo o palomitas que tú preparaste antes de ver una peliculita en tu casa o en la tostada que tú comiste en esta mañana, puedes encontrar esta sustancia dicha. Pero no te preocupes, hay alguna manera para evitar la aparición y reducir la cantidad de esta sustancia cambiando solamente la forma de la cocina. La variable para control de la cantidad de la sustancia dicha son tiempo y temperatura de la cocina y tamaño de ingrediente. Mientras calientas el ingrediente durante menos tiempo, la cantidad también se va a reducir. También es importante controlar el tamaño del ingrediente. Sería mejor que lo sea más grueso y cocinarlo a la temperatura más baja. Según los expertos, la temperatura más adecuada es menos de 120 grados. Se escucha que nada podemos comer ni cocinar con seguridad, sin preocupación, ¿no? Pero aún muchos expertos están estudiando sobre la peligrosidad de esta sustancia. Es cierto que esta sustancia es cancerígena, pero aún no se comprobó el máximo margen de tolerancia por día. ¡Wow! Este tema ha sido bastante pesado y negativo, ¿no? Entonces, esta vez les comparto unas recetas útiles y súper sencillas para evitar la aparición de cáncer. La primera receta. Para esta receta necesitamos solamente unos tomates nada más. Lo primero que vamos a hacer es lavar los tomates bien y licuarlos nada más. Después vamos a hervirlo a fuego lento durante 5 minutos. La razón por la que hervimos el jugo es porque el tomate contiene una enzima anticancerosa llamada ricopeno. La composición de esta enzima se aumenta casi triple al calentar. Después, deja el jugo a la temperatura ambiente para refrescar y guardarlo en el refrigerador. Bueno, aquí ya tengo el jugo. Lo he dejado a la temperatura ambiente durante 10 minutos para refrescar. Aún todavía está un poco caliente, pero voy a probar. Sinceramente, no tiene un buen sabor. A mí no me gusta su sabor, pero se dice que es súper saludable y anticanceroso. Pero sería mucho mejor refrescar por mucho más tiempo. La manera para tomar este jugo es muy sencillo. Tomarlo en cualquier momento cuando tienes sed. En personal me encanta esta verdura. Así que por lo menos voy a intentar tomarlo durante una semana. Si me gusta, seguiré tomando para mi salud. Ah, saben, en Corea la gente come tomate con azúcar. O sea, lo considera como una especie de fruta. Sabiendo que no es fruta, se escucha raro, ¿no? Pero por lo menos les recomiendo probarlo de esa manera. Es bastante rico. Solamente corta y echa un poco de azúcar y come. Es súper rico. La segunda receta es lo que Río les comparto en un video anterior. Miren ese video. Hola a todos, soy Río. El tema que hoy preparo para este video es un jugo anticancerígeno. De todas formas, vamos a hacer el jugo que ayudarán a prevenir y curar el cáncer. Los ingredientes que hoy vamos a usar son como siguientes. Un cuarto de brócoli. Un octavo de cebolla roja. Un kiwi. 25 gramos de perejil. 50 gramos de apio. 150 mililitros de agua. Entonces ahora les enseño como preparar el jugo. El primer ingrediente es brócoli. Huele a algo amargo. La mejor manera de preparar el brócoli es cocerlo al vapor en el horno microondas durante como 4 o 5 minutos. Ahora ya tengo lo cocido al vapor en el horno microondas. Necesitamos 100 gramos. Entonces esta cantidad será como un cuarto de brócoli entero. Esta parte contiene muchos elementos buenos. Así que cortamos de tamaño apropiado incluyendo esta parte también. El segundo ingrediente es la cebolla roja. Solo vamos a usar un octavo de cebolla roja. Como esta cantidad. De mismo modo la cortamos de tamaño apropiado. Ahora estoy cortando todos los ingredientes de tamaño pequeño. Así. El tercer ingrediente es kiwi. Kiwi también contiene tanta quercetina como la cebolla roja. Vamos a usar solo un kiwi. Los cuarto y quinto ingredientes son 25 gramos de perechil y 50 gramos de apio. En resultado vamos a usar esta cantidad de ingredientes para un vaso de jugo para una persona. Ponemos todos los ingredientes cortados en licuadora. Y agregamos 150 mililitros de agua. Luego los batimos bien. Los batimos bien. y 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